Buenos días chicos, buenos días con todos. Bien, espero que estemos bien. Ya estamos, faltan todavía varios de sus compañeros, pero tenemos que empezar. Ya estamos en las 9 y 2 de la mañana. Bien, el día de hoy chicos, vamos a hacer razonamiento matemático. Bien, pero no vamos a utilizar el libro porque este es un tema que lo estamos incluyendo. Como les dije, desde el año pasado se está incluyendo pasatiempos numéricos que nos permiten agilizar nuestra capacidad numérica. Bien, ya hemos hecho Sudoku. Hoy día vamos a hacer KenKen. Bien, entonces al igual que el año pasado, vamos a ver, ya algunos tienen conocimiento de este pasatiempos numéricos que es el KenKen. Bien, vamos a desarrollar la capacidad de poder nosotros encontrar números, nuestra capacidad visual de saber colocarlos. Vamos a trabajar en esta vez, no como Sudoku. Bueno, KenKen tiene algo de Sudoku, pero en esta vez vamos a trabajar con las operaciones básicas. Bien, entonces vamos a utilizar lo que sabemos de Sudoku más operaciones básicas. Bien, y en este pasatiempo, es un pasatiempo que se llama KenKen. Bien, KenKen. Bien, ahorita vamos a ver la historia de KenKen, quién lo creó. Lo único que quiero decirles es que al igual que Sudoku, está dividido una tabla en cuadrículas. Bien, las cuadrículas pueden ser las que siguen. Pueden ser de 3x3, o puede ser esta en el caso de 4 filas por 4 columnas, 4x4, puede ser de 5x5, de 6x6, 7x7, ¿no? Se va haciendo más complicado. Cuanto más cuadrículas tiene, es más complicado. Bien, pero nosotros vamos a trabajar con 3x3 y 4x4. Nosotros sabemos que cuando hemos visto Sudoku, nosotros solamente hemos trabajado, por ejemplo, en tableros de 3x3, que es este, en 6x6 y también en 9x9. Esto es en Sudoku, ¿no? Pero, como les digo, en KenKen vamos a trabajar en 3x3, 4x4, en tableros de 5x5, 6x6. Bien, entonces acá vamos a trabajar de 3x3, 4x4, 5x5, 6x6. Así hay tableros, bien, acá van de 3x3. Y en estos tableros, como ustedes ven, hay operaciones. Por ejemplo, acá dice 2x, 1x, 3x, 1x. ¿Qué significa eso? Que los casilleros que están en estos, no sé si se están fijando, acá hay subcasilleros, ¿no? Que agrupa a varios de estas cuadrículas. Por ejemplo, este 2x, agrupa a 3 casilleros. Este 1x, agrupa a 2 casilleros. Bien. Este 3x, agrupa a 2 casilleros. Y este 1x, agrupa a 2 casilleros. Bien. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. Eso hay que tenerlo en cuenta. Mientras que observan, voy a dar pase a algunos de sus compañeros que están esperando ahí. Bien. Están esperando. A ver, acá el 1 menos es acá, ¿ya? Acá el 1 menos. Bien. Bien, chicos. Vamos a dar pase. Vamos a dar pase. Vamos a dar pase. Hola, profesor. Buenos días. Buenos días. Profesor, ¿puede aceptar abrir un chambillo, por favor? Ya está. Ya está, ya. ¿Por qué ingresan tarde? Profe, usted no... Profesor, mi computadora estuvo lenteja. Ya. Apaga el micrófono. Bien. ¿Listo, chicos? Como le vuelvo a repetir, para los que recheren, tengas ingresando, hoy día vamos a trabajar, no vamos a trabajar libros, porque esto no hay en el libro. El Ken Ken es un pasatiempo numérico, bien, donde, al igual que el Sudoku, vamos a utilizar reglas del Sudoku. Bien. Acá vamos a utilizar reglas del Sudoku. Pero, aparte, este Ken Ken tiene sus propias reglas, ¿no? Acá hay operaciones que vamos a tener que utilizar estos casilleros para poder completar esta operación. Acá, uno menos, tengo dos casilleros. Acá, dos por, tengo tres casilleros. Acá, tres por, tengo dos casilleros. Y acá, uno menos, tengo dos casilleros. Igualito va a ser el cuatro por cuatro. ¿No es cierto? Este es un tablero y acá hay subcuadrículas que están agrupadas. Por ejemplo, acá hay de dos. Acá tengo de tres. Acá también tengo de tres. Acá tengo de tres. Acá tengo uno solo. También puede haber uno solo donde se coloque el número nomás que indica. Ahí colocamos el número que indica. Acá tengo dos centres. Quiere decir que estos dos casilleros vamos a completar con números. Pero, ¿qué números, chicos? ¿Qué números? Por ejemplo, si es de tres por tres, utilizaré los números uno, dos, tres. Si es de cuatro por cuatro, utilizaré uno, dos, tres, cuatro. Si es de cinco por cinco, tendré que utilizar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Solamente esos números. Es decir, que acá solamente voy a utilizar del uno al tres. Acá solamente voy a utilizar del uno al cuatro. Y va a tener la misma regla del Sudoku. No se puede repetir en una misma fila un número. ni en una misma columna. No se puede repetir el uno, no se puede repetir el dos o el tres. Acá igualito. No se puede repetir en una misma fila un número. Ni en una misma columna. Pero, en la subcuadrícula sí se puede repetir. Porque, lógicamente, si yo coloco un dos acá, puede ir otro dos acá. ¿No es cierto? En esta subcuadrícula. Porque está en diferentes columnas. En diferentes filas. Bien. Vamos a hacer rápidamente. Nos vamos a ir. A ver. Nos vamos a ir. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde estamos? Acá está. Vamos a compartirle. Bien. Vamos a hacer un poco de historia del Ken Ken. ¿Ya? ¿Qué dice? El Ken Ken es un puzzle. ¿Qué es un puzzle? Un puzzle es un rompecabezas. ¿Ya? Puzzle, a los que ya conocen, eso es rompecabezas. Inventado profesor de matemáticas japonés, Tetsuya Miyamoto. Según su autor, el Ken Ken se basa en dos creencias fundamentales. La primera es, ¿no es cierto? La primera es, pueden mejorar, pueden mejorar su lógica y habilidades para resolver problemas por sí mismos si les ofrecen las herramientas adecuadas. Puede ser divertido desarrollar estas habilidades mediante la resolución de los puzzles o rompecabezas. No sé quién será Ana L. ¿Alguien sabe quién es Ana L? La hermana. La hermana de Ema. Vaya. Ranzón. Ya. Seguro está entrando por su tablet. Eso creo. Listo. Sigamos. El juego es parecido al sudoco y consiste en cuadrículas, como he explicado, de 3x3, 4x4, 5x5 y así sucesivamente. Para solucionar el que en qué hay que rellenar las casillas con números, atendiendo a la siguiente regla. Ojo. Escuchen bien estas reglas. Si la cuadrícula es de 3x3, se utilizan solo los números del 1 al 3. Si la cuadrícula es de 4x4, los números del 1 al 4 y así sucesivamente. En cada fila y en cada columna, ahí está, igual que el sudoku, no se puede repetir ningún número. ¿Ya? Hay grupos de casillas delimitados por un trazo grueso o por colores. Estos grupos aparece un número y una operación. ¿No? Como les expliqué, aparece un número y una operación. Se trata de colocar los números en esas casillas de tal manera que realizando la operación indicada, den como resultado el número que aparece en la esquina. Es decir, yo tengo que colocar los números para que me den ese resultado. Por ejemplo, en una cuadrícula de 4x4 aparecen acumuladas dos casillas y aparece 5 más. A ver, chicos, vamos a ir un poquito refrescando nuestra mente, ¿no? Haciendo despertar a nuestras neuronas. Si me dice 5 más y tengo números del 1 al 4, ¿qué dos números que sumados den 5? Solamente utilizando los números del 1 al 4. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? 2 y 3. 2 y 3. 2 y 3. ¿Qué más? ¿Y 1 y 4? También. Dos posibilidades, chicos. 2 y 3 y 1 y 4. Hay otros donde hay solamente una posibilidad. Por ejemplo, si en dos casillas, estando, y me ponen, por ejemplo, a ver, me ponen 6 más, ¿qué posibilidades hay de colocar 6 más en una cuadrícula de 4x4? A ver, ¿qué me dice? 6 más en una casilla que, en dos casillas, que ponga 6 más. ¿Qué números tendría que poner si solamente tengo una cuadrícula de 4x4? 4 y 2. 4 y 2. ¿Hay otra posibilidad? 4 y 2. ¿Hay otra posibilidad? En este caso, no, porque yo no puedo decir 3, 3, porque no se puede repetir el número. ¿No es cierto? Entonces, todas esas cositas hay que tomarlo en cuenta. ¿Bien? En las cajas que contengan una sola casilla, se debe colocar el número indicado. ¿No? Es decir, va a haber algunas casillas que están encerradas y se va a colocar solamente un número, se coloca el número. ¿Bien? ¿Y por qué les digo esto del número? Porque tenemos que empezar por lo más fácil. Si en una casilla me dan un solo número, empiezo por ahí. Si en una casilla de dos, hay una sola posibilidad, coloco esa sola posibilidad. Lo que voy a dejar al final es aquella donde hay dos posibilidades, como el caso que les dije acá de cinco más. ¿Bien? Luego también vamos a utilizar, descartar posibilidades, chicos, ¿ah? Ya van a ver cuando desarrollemos, vamos a descartar. Bien, chicos, miren, acá tenemos una casilla de tres por tres. En este caso está pintado de un solo color. Por ejemplo, siete más, tengo que hacerlo. Como es una casilla de tres por tres, solamente debo utilizar los números uno, dos y tres. Y para colocar siete más, tengo cuatro casillas. Acá tengo dos menos, tengo dos casillas. Cinco más, tengo dos casillas. Y acá tengo el dos. A ver, vamos a empezar. A ver, chicos, vamos a colocar, a ver, vamos a colocar, ¿qué debo colocar? Vamos a empezar, miren, chicos, empieza por lo más fácil. Acá tengo una casilla del dos. ¿Ahí qué tengo que colocar, chicos? ¿Qué tengo que colocar? Dos. Ahí está. Ahora tengo dos menos. Como es una casilla de tres, ¿cuántas posibilidades hay de que utilizando dos números del uno al tres me salga dos menos? A ver, ¿qué me dice? Tres menos dos. Uno menos uno. No, tres menos uno. Claro, es la misma posibilidad, no hay otra. ¿No es cierto? Bien. Pero eso podría ser el tres acá arriba y el uno acá abajo. O el uno, el tres acá abajo y el uno arriba. Entonces, no sé dónde colocarlo, así que lo dejo. Vamos al cinco más. ¿Cuál es la única manera de sumar cinco más? Chicos, acá esto se llama más. Dos y tres. ¿Ah? Dos más tres. Dos y tres. Pero yo en esta fila ya tengo el dos. Miren, chicos, estoy señalando. Le voy a señalar, ¿ya? Yo en esta fila ya tengo el dos y como solamente hay una posibilidad de colocar dos tres, ¿dónde coloco el dos? Arriba. Arriba, muy bien. El tres abajo. Arriba y coloco el dos porque no se puede repetir en una fila. Y acá colocaría, ¿qué número, chicos? El tres. Perdón, el tres. Listo. Ya estoy completando. ¿Y acá qué coloco, chicos, inmediatamente? Uno, uno. El uno. El uno. Solamente me voy a colocar el uno. Y acá arriba, ¿qué coloco, chicos? El tres. El uno. ¿Qué es? El uno. El uno. Porque ya en esa columna tengo dos y tres. El uno. ¿Bien? Listo, chicos. Ahora, miren, yo tengo dos en esta fila. También tengo dos, miren, chicos. También tengo dos en esta otra fila. Perdón. Tengo dos en esta otra fila. ¿Bien? Y me falta el dos de esta fila. ¿Dónde puedo colocar el dos en esta fila? Acá, acá ya está ocupado. Acá podría colocar, no. En el medio. El sitio donde puedo colocar es en el... En el medio. En el medio. Eso es otra manera también de saber. Si yo ya tengo un dos acá, un dos acá, ah, ya, acá me queda colocar el dos. Listo. ¿Y al costado qué coloco? El tres. El tres. El tres. ¿Y abajo qué coloco? Uno. Uno. ¿Y acá al costado qué coloco? El tres. Y miren, perdón. Y miren, miren chicos, miren que se ha cumplido con todas las operaciones. Lo dejo acá ya. Cinco más, tres más dos, cinco. Dos menos, tres menos uno, dos. Acá siete más. Miren chicos, este siete más son cuatro cuadrículas. Y no es que se haya repetido el uno. Está bien, para llegar a siete debo utilizar solamente los números del uno al tres. Pero este uno está en esta fila y el otro uno en la otra fila. Así que uno más dos, tres más tres, seis más uno, siete. Entonces se ha cumplido también con ese, con esa condición. Bien chicos, ¿vieron qué fácil es? Vamos al siguiente. Bien, vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Ay, perdón. Ya, acá. A ver, vamos a llenar ese. A ver chicos, todos para ir reforzando. Vamos a llenar. Acá, ¿dónde lleno primero chicos? ¿Dónde lleno primero? El uno. El uno. Muy bien, están bien atentos. No griten. De ahí, ¿dónde lleno? Miren chicos, acá tengo doce por. Uy, ahí son tres posibilidades. No. Cuatro más, podría ser. A ver, cuatro más. Podría ser. Del uno al tres que sumen cuatro más. A ver. Tres y uno. Tres y uno. Ya, pero acá ya tengo el uno, ¿no es cierto? Ahí se pone el tres. Acá colocamos el tres. Tres. Acá al costado, iría el uno. Y acá al costado, ¿quién iría entonces? El dos. El dos. Claro, porque faltaría el dos. Ahora, acá dice dos menos. ¿No es cierto? Dos menos. La única posibilidad que se haga dos menos, ¿cuál es? Cinco menos tres. Cinco. Esto es acá cinco. Acá en esta casilla se puede colocar cinco. Uno. Tres menos uno. Tres menos uno. Tres menos uno. Acá no se puede colocar cinco. Acá solamente se puede colocar del uno al tres. En una casilla de cinco por cinco, sí. Ya. ¿Dónde coloco el uno? Arriba. Arriba. Claro, porque el uno acá ya lo tengo abajo. No lo puedo colocar abajo. Entonces coloco uno. Y abajo el tres. Tres. Claro, tres menos uno, dos. Y acá al costado el dos. Dos. Listo. Y acá arriba el tres. Muy bien. Tres. Falta el tres. Y acá al costado faltaría el dos. Listo, chicos. Miren, acá el doce. Dos por tres, seis por dos, doce. Ya, muchas veces se va a repetir acá, pero recordemos que también sí las dice el ente. Listo, chicos. Bien, vamos a dejar un rato este de tres por tres. Si no queda tiempo, volvemos a este. Vamos a ver uno de cuatro por cuatro, porque cuando es más grande, a ver, vamos a borrar eso. Bien, vamos a hacer este de acá. ¿Listo, chicos? A ver, ¿dónde empezamos? Por donde está el cuatro. ¿Dónde están los cuatro? ¿Dónde están los cuatro? Hay dos. Acá, cuatro. Acá, cuatro. Bien, acá solamente puedo, como es una cuadrícula de cuatro por cuatro, voy a colocar del uno al cuatro. Listo. A ver, acá tengo dos entres. A ver, ¿cuántas posibilidades de colocar dos entres hay? Cuatro entre dos. ¿Nada más cuatro entre dos? Dos entre uno. ¿Ah? ¿Aló? Dos entre uno. ¿Cuántas posibilidades hay que colocar, hay que colocar una división que salga dos? Dos entre uno. Dos entre uno. Ahora, de esas dos posibilidades, miren, chicos, cuatro por dos y el otro, el otro es, no, cuatro entre dos, perdón, ¿no? Entre, perdón. A ver, voy a borrar eso. Es cuatro entre dos, ¿no es cierto? Y la otra posibilidad, ¿cuál es, chicos? ¿Cuál es la otra posibilidad? Dos entre uno. Dos entre uno. Dos entre uno. Ahora, yo les pregunto, ¿podré poner acá cuatro entre dos? No, porque ya se le va a poner cuatro. Entonces, esta posibilidad, esta posibilidad, no va, ¿no es cierto? La elimino. Quedaría dos entre uno. Ah, profesor, pero acá, yo puedo poner dos arriba y uno abajo, uno abajo y dos arriba. Claro, ahorita no puedo colocar nada, pero lo que sí puedo colocar, chicos, atención, atención, porque ahí va su pensamiento lógico. Si yo tengo el cuatro acá, y acá va a ir el dos y el uno, no sé de qué forma, ¿quién quedaría acá arriba entonces? Perdón. El tres. ¿Quién quedaría allá arriba? El tres. La única posibilidad. ¿Cuál es la que esté allá arriba? ¿Aló? El tres. El tres. Claro, porque acá va a ir el uno y el dos, de todas maneras. Y entonces acá, perdón, de nuevo, acá va a ir, entonces el tres, como dijeron, muy bien. Al costado el uno. Al costado el uno. Al costado el uno. Al costado el uno. Y entonces, ¿quién va a ir al costado del tres? El uno. Uno. El uno. El uno. Muy bien. Al costado, primero el dos y luego el cuatro. ¿Listo, chicos? Ahora, acá al costado, en estos dos casilleros, dos y cuatro. Menos. Dos y cuatro. Dos y cuatro. Dos y cuatro. Dos y cuatro. Dos. Dos. Y uno y tres. Dos y tres ya no puede ser, porque acá tengo. ¿Dónde va a ir el cuatro? Eh, al diálogo. Ahí. A la derecha. Ahí. Ahí, ahí. Cuatro. Porque ya el cuatro está en esta columna. No puedo ir. Y acá al costado, ¿quién? El dos. El dos. El dos. ¿Vieron cómo se va llenando, chicos? Bien, descartando. Ahora, tres más. ¿Cuál es la única opción de, porque hay algunos que tienen dos opciones, o una opción. ¿Cuál es la única manera de sumar tres más? Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. ¿No hay otra, no es cierto? No hay otra. Entonces, ¿dónde ve el uno? Ahí. Ahí. ¿No hay otra, no es cierto? Uno. Porque ya el dos está acá. ¿Y dónde ve el dos? Al costado. Al costado. Listo. ¿Acá qué es lo que vamos a poner? Y al costado va al tres. El tres. El tres. Muy bien. Tres coloco ahí. Y luego, vamos a ver dónde más podemos llevar. Arriba. Acá faltaría el uno y el tres. Profesor, arriba. 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 Arriba el tres. ¿Dónde dice nueve? A ver, uno. ¿Dónde está el nueve? Tres. ¿Dónde dice nueve? El uno y el tres. ¿Dónde está el nueve, profesor? Claro. ¿Dónde está el nueve? ¿Dónde dice el uno y dónde el tres? Acá. Profesor, ¿dónde está el más nueve? Profesor, ¿dónde está el nueve? Profesor, ¿dónde está el nueve? Ahí, acá, ¿no? ¿Dónde está más nueve? Ahí va el tres. Ahí va el tres. Pero yo iba acá. Chicos, observen acá. Acá falta el uno y el tres. ¿No es cierto? Entonces, como falta el uno y el tres, ¿dónde ve el uno? Acá, ¿no es cierto? Es la única posibilidad. No puede ir el tres ahí. Porque ya tengo tres acá. Y acá iría el tres. El tres. Bien. Ahora, acá dijimos que era dos y uno. ¿Quién va acá donde estoy señalando? El dos. El dos, el dos. Y acá abajo iría el. Abajo el uno. Y acá al costado el. El dos. El dos, el dos. Y acá el. Arriba el cuatro. Cuatro. Listo. ¿Vieron qué fácil? No es necesario, de repente, hallar tres números. Se empieza por los más fáciles, chicos. Se empieza con el que tiene dos. Descartamos posibilidades. Hacemos descartes. ¿Vieron? ¿Vieron, chicos? ¿Cómo es que se forma? Vayamos un rato al de tres por tres nuevamente. ¿Ya? Para seguir platicando. ¿O quieren hacer el de cuatro por cuatro? Ustedes creo que mejor cuatro por cuatro, ¿no? ¿Hacemos el de cuatro por cuatro? Cuatro por cuatro. Sí, el de cuatro por cuatro. ¿Qué es el más difícil? Porque detrás de tres es más fácil, ¿no? A ver. ¿Dónde empiezo? Por el de cuatro. Por el de cuatro. Acá. No. Cuatro. Acá. Dos. Dos. ¿Qué más? A ver. Este es un casillero de cinco. A ver. Acá. Cinco más. En cinco más. ¿Qué números puedo sumar? Cuatro más uno. ¿Ah? Cuatro. Cuatro más uno. Cuatro más uno. Sí, porque la otra posibilidad tres más dos no se puede porque ya está el dos. Se troca ahí. Ahora, yo no sé dónde poner el uno y el cuatro, chicos. De nuevo, estoy en lo mismo. Pero yo sé que acá va a ir el uno y el cuatro. Por lo tanto, ¿quién va a ir acá? Sí, el tres. El tres. El tres. Vuelvo a repetir, chicos. Están viendo, ¿no? Yo ya sé que voy a colocar acá el uno y el cuatro. Entonces, en esta fila me faltaría, en este lado, el tres. A ver. Dos números que he restado, me den uno. Acá sí. Dos. Dos y cuatro, ¿no? Porque cuatro menos tres también podría ser uno. Pero como el cuatro ya está acá, ¿acá qué me va a ir entonces, chicos? El dos. El dos. Porque la otra posibilidad la tenemos que descartar. Y arriba va el uno. Arriba va el dos, ¿no? Ahí va el uno. Uno, uno. Listo. Ahora, vayamos acá dos entre. Dos entre. Chicos, dos entre. Hay dos posibilidades, ¿no? ¿Cuáles son esas dos posibilidades? Dos entre uno. Dos entre uno. Y dos entre uno. Dos. Pero cuatro entre dos puede ser, porque acá ya está el cuatro. Porque ya está el cuatro. Y entonces acá sería dos y uno. Dos entre uno. No sé dónde ubicarlos. Entonces, ¿qué número va a ir acá? El tres. El tres, claro. Porque, ah, perdón. El tres, porque acá yo ya sé que va a ir el dos y el uno. Ya está el cuatro, entonces quedaría el tres para acá. A ver, dos números que restados den uno. Dos, 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 pero ya está abajo. Y tres y dos, pero ya el dos está acá abajo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué número? Cuatro. Uno. Cuatro. Cuatro. Cuatro menos tres, uno. Cuatro. Voy a repetir, chicos. Acá para uno menos podría ser cuatro tres y tres dos, ¿no? Tres menos dos, uno. Cuatro menos tres, uno. Pero, ¿por qué no tres menos dos? Porque ya el dos está acá. Entonces, la única posibilidad que queda que sea cuatro menos tres, uno. Bien. ¿Qué número va acá, entonces? El uno. Uno. El uno. Listo. Bien. Ahora, miren, chicos. A ver, a ver, a ver. Ya tenemos dos, cuatro, dos, uno ya. Ahora sí. Para doce por, tengo el uno. ¿Hay una sola posibilidad para el doce por? ¿O hay otra posibilidad? A ver, ¿qué número tendría que llenar para que con estos tres se multiplique doce? Para uno, por este número, el cuadro de número sería doce. Tres y cuatro. Tres y cuatro. Tres y cuatro. Es la única posibilidad, ¿no es cierto? No hay otra. Entonces, ¿dónde va a ir? Acá, ¿qué va a ir acá? Acá donde va a ir. Tres. Tres. Y acá abajo el... Cuatro. Cuatro. Listo. Y acá al costado el... Tres. 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 Listo. ¿Ya ves cómo hemos llenado? Un ratito. Bien. Fata. Ahora, acá era... A ver, ¿acá qué número quedaría entonces en esto? Dos. Tres, uno y el tres. ¿Qué número quedaría ahí? Dos. Dos. Claro, porque tres más dos más uno. Y acá faltaría el cuatro. Arriba el uno. ¿Quién va a ir? Arriba el uno. Arriba el uno. El uno. Y acá abajo el... Y al costado va el dos. El dos. El dos. Cuatro, cuatro, cuatro. ¿Por qué va? El cuatro y el uno. El uno. El uno. Arriba va el dos. Arriba el dos. Está bien, chicos. Yo creo que con esto ya podemos nosotros hacer... Solamente vamos a hacer hasta el cuatro. Bien. Bien, vamos a descartar esto y en el tiempo que nos queda vamos a dejar de compartir. Bien, chicos. ¿Qué les ha parecido? ¿De repente quisieran llegar al 5x5? ¿Ah? Entonces, en la tarea que les voy a mandar... Sí, profesor. Les voy a mandar un reto, ¿ya? Una de 5x5. A ver quiénes los hacen. Bien, les voy a mandar uno de 5x5, pero para su práctica, para la tarea que les voy a mandar, más que nada, de 3x3, que es el más fácil, y el de 4x4. Vamos a... Para terminar, vamos a resolver esto que dejé en la pizarra. Bien, que les había explicado. A ver, antes de pasar ahí, quiero saber si están los siguientes alumnos, porque muchos estudiantes no han entrado, ¿ah? Hoy día. ¿Está Renzo Cárdenas? Diga presente si está. No está. ¿Está Bruno Cárdenas? Tampoco. ¿Está Matías Catón? No están. Por el frío. Ya. Y está... Acá. Se comunican, bueno. Se habla la mamá. ¿Valeria Montesinos? No, que justifica. ¿Está Valeria? Diga presente, ¿ah? Presente, profe, presente, presente. Está Valeria, entonces. Ahí la veo, Ángela. Ya. Listo. Bien, chicos. Vamos a ver entonces esto. Vamos a completar esto. Chicos, vamos a tres por tres. Acá tengo dos casilleros, dos casilleros, tres casilleros, dos casilleros. ¿Dónde empezamos acá? Acá está un poco difícil. A ver, dos por para tres casilleros. ¿Cómo tendría que ser dos por para tres casilleros? Porque no hay otro... Acá para tres por podría ser uno, tres, tres, uno. Acá para uno menos podría ser tres, dos y uno, dos. Igualito acá. Ah, pero acá en dos por, que es tres casilleros, hay una sola posibilidad. ¿Cuál es? Uno, dos y uno. Uno por dos por uno. Pero los unos no pueden estar seguidos. ¿No es cierto, chicos? Miren, para colocar en estos tres casilleros debería ser uno por uno por dos, ¿no? La única posibilidad es que no hay más. Entonces, ¿dónde colocamos? Pero como los unos no pueden ir juntos, entonces coloco acá un uno y acá un uno. Y el dos iría acá. ¿Vieron? Y abajo es tres. Esa es la posibilidad. Hay que buscar aquellas cuadrículas donde hay una sola posibilidad. Abajo es tres. Si acá tengo dos y uno, ¿qué te coloco? Abajo es tres. Tres. Si acá tengo uno, ¿qué te coloco acá? Tres. Ya, tres menos qué número me da uno. Dos. Dos. ¿Y acá qué coloco? El uno. ¿Troca acá? El uno, el uno, el uno. Arriba. Dos. El dos. El dos, el dos. El tres. Listo. El de tres por tres es facilito. ¿Bien, chicos? Bien fácil. Vayamos al de cuatro por cuatro. A ver, observo. ¿Dónde hay? Acá hay uno de uno solo, ¿no? Acá hay uno de uno solo. ¿Hay otro más? No. Acá tengo dos, dos, tres, tres, dos. Entonces empiezo por el uno solo. Uno. Listo. A ver, ¿cuál me conviene trabajar? A ver, acá es un casillero de cuatro por cuatro. A ver, tres por. Tres por en tres casilleros, chicos. Tres por en tres casilleros. ¿Cuántas posibilidades hay? Tres por en tres casilleros. Uno por tres. Uno por tres. Uno por tres. Uno por tres. Es la única posibilidad, no hay más. Pero, ¿dónde coloco? No puedo colocar el uno, uno seguido. Entonces coloco acá uno. Uno, tres. Uno. Uno. Y tres. Y tres. ¿Cierto? Bien. ¿Dónde tenemos otra posibilidad? Acá, por ejemplo, en uno menos, podría ser cuatro menos tres, tres menos dos, dos menos uno. Así que, acá hay muchas posibilidades, ¿no? En dos entre. Ah, acá. En dos entre. Para dos entre hay dos. Cuatro entre dos. Dos entre uno. Y cuatro entre dos. Pero, ¿cuál no puedo poner? ¿Cuál está descartado? Acá no podría poner dos entre uno, porque se repetiría el uno. Entonces, cuatro entre dos. Está descartado. El dos arriba y el uno abajo. No, cuatro entre dos. Cuatro entre dos. Cuatro entre dos. Pero no sé dónde colocarlo, ¿no? A ver, acá vayamos, al ocho más. Al ocho más vayamos. Al ocho más. Creo que el ocho más nos va a salir. A ver, ¿cuál es la única posibilidad del ocho más para que sumen tres casillero? A ver. Cuatro más tres más uno. 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 Hay otra posibilidad para que sumen ocho. A ver, ¿hay otra posibilidad? Dos, cuatro, dos no puede ser, porque se repetiría. Y como está en una misma columna, no sé, esta posibilidad está mal. A ver, ¿hay otra posibilidad? No, no, ¿cierto? Entonces la única posibilidad es tres, cuatro, uno. A ver, chicos, miren, observen. Yo ya sé que acá va a estar tres, cuatro, uno. ¿Qué número entonces estaría acá? Si yo ya sé que va a ser tres, cuatro, uno. El dos, el dos. El dos. El dos. El dos. El dos. ¿Cómo me ayuda también eso? Yo ya sé que va a estar acá tres, cuatro, uno. Entonces quedaría dos. Y al costado. Profesor, arriba cuatro. 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 Listo. A ver. Tres, cuatro, uno. Miren. Acá es tres, cuatro, uno. ¿Dónde va a ir el uno? De estos tres, ¿dónde va a ir el uno? A ver, ¿qué me dice? ¿Dónde va a ir el uno? En el medio. En el medio. En el medio. No puedo ir acá. En el medio, en el medio. Claro, en el medio. Listo. Bien. ¿Dónde más? A ver. A ver, ¿dónde más qué hacemos? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, acá dijimos que era cuatro, dos. También no podemos colocar. A ver, nos vamos al doce por. Al doce por. ¿Cuáles son las posibilidades de hacer doce por en tres casilleros? Cuatro por tres, por uno. Cuatro por tres, por uno. ¿Cuál otra posibilidad? Como acá están en diferentes... Dos por tres, por dos. Dos por tres, por dos. También podría ser, porque estos dos los puedo colocar acá. ¿Qué otra posibilidad hay? A ver, ¿qué otra posibilidad hay? Puede ser cuatro por tres por uno, acá. Puede ser cuatro por tres por uno. No, porque el uno no lo voy a colocar en ninguno de estos. No puede ir en ningún sitio de estos porque se repetiría acá. Entonces, esta posibilidad está mal. ¿No es cierto? Cuatro por tres por uno no va a ser nunca porque el uno se confundiría acá y acá. No puedo volver a colocar el uno. Entonces, la única posibilidad que queda es dos por dos por tres. Entonces, como se está repitiendo el dos, ¿dónde van a ir los dos? Acá uno y acá el otro. ¿No es cierto? Y acá iría el tres. ¿Acá qué iría entonces? Cuatro. Acá iría el... Tres. Tres. Listo. Bien. Ahora, acá habíamos dicho que tiene que ir el cuatro y el dos. Entonces, acá arriba, ¿quién va? Cuatro. El cuatro. Dos. Tres. Tres. Vieron, chicos, hay que jugar con las posibilidades. Hay que jugar descartando, como dice acá. Ah, ya, acá va a ir cuatro, uno, tres. La única posibilidad que me queda acá es el dos. Acá, como yo sé que es cuatro por tres por uno, dos por dos por tres, no puede ir el uno porque se repetiría. Ah, ya, lo descarto. Voy jugando. Voy descartando opciones. ¿Bien? ¿Listo, chicos? Chicos, espero que esto les haya servido para agilizar. Vieron que eso les agiliza a la mente, ¿no? Chicos, han visto que eso les ayuda bastante para que ustedes puedan agilizar su mente, saber su visualizar, ¿no es cierto?, mentalmente, qué número podría ir. ¿Bien? Y ahí vemos ya está la solución de estos Ken Ken, que se llaman. ¿Bien? Ya tenemos entonces el segundo pasatiempo. Chicos, a partir de la próxima semana, todas las clases de RM las vamos a utilizar para matemáticas, para hacer refuerzo de matemáticas. Porque la próxima semana parece que también tenemos un día lunes que no vamos a tener clases nuevamente. ¡Feliz día! Por el Día del Maestro. Por el Día del Maestro. ¡Feliz día! ¡Profesor, feliz día! ¡Feliz día! El día que nos toque RM, chicos, 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 escuchen. Gracias, gracias por su saludo. Les agradezco de corazón. El día lunes no vamos a tener clases, entonces el día jueves ya no vamos a tener RM. Porque estoy viendo que en el libro nos quedan pocos temas. Entonces, nos quedan para los temas de terceros, vamos a utilizar todas las horas de RM a partir de la próxima semana para matemáticas. ¿Ya, chicos? Porque ya son dos lunes que nos podemos atrasar. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar? Nada. Entonces, nos estamos viendo hasta el día miércoles, ¿no? Miércoles. Chicos, ya saben. Ah, ya saben, chicos, ya saben que la tarea se la voy a mandar por Cuisis. Y ya saben que tienen un tiempo. En cualquier momento de ese tiempo lo tienen que resolver. No necesariamente yo lo mando allá, voy a resolver. Comendación. No, yo estudio. Repasen. Repasen. Recomendación. Para que puedan dar su tarea. Para que puedan hacer su tarea. Repasen. ¿Ya? Lo que se hace. Hoy día les voy a mandar lo que hemos hecho ayer y lo de hoy día. Lo de ayer de matemática, que fue números primos y compuestos y lo de RM. Bien. Nos vemos ahora sí. Cuídense, chicos. Lámenos la manito. A los que van. No tomen desayuno, tomen desayuno. Nos vemos, chicos.